Una nueva atracción para el público, la Municipalidad de San Miguel rehabilitó la Huaca Guantimarca, un monumento prehispánico que no puede dejar de ver. Una reliquia cultural, autoridades de la Municipalidad de San Miguel rehabilitaron el monumento prehispánico, la Huaca Guantimarca. La puesta en valor de la Huaca despierta el interés del público por los acabados en barro, una impresionante rampa de acceso y su forma tridimensional. Durante los trabajos de restauración se descubrieron reliquias prehispánicas, como más de 15 tumbas, depósitos y fardos, las cuales fueron puestas en exhibición. El alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, señaló que este patrimonio arqueológico es una riqueza cultural para los turistas. Contribuye al fortalecimiento de nuestra identidad como peruanos y sobre todo a demostrar que a través de la asociación público-privada podemos desarrollar inversiones privadas que tienen una fuerte dosis de función social, de función de apoyo al crecimiento de nuestra sociedad a partir del fortalecimiento de su identidad histórica. Por su parte, Martín del Carpio, arqueólogo de la comuna, dijo que este monumento prehispánico fue construido a finales del siglo XV. En principio, la huaca fue un lugar de acopio de productos de los cultivos de los alrededores. Todos los alrededores estaban cultivados con maíz, con algodón, con frijol, y la huaca fue un lugar de acopio para luego poder ser redistribuidos entre los habitantes de las cercanías. Al término del relanzamiento de la huaca, se realizó un recorrido por el sitio arqueológico. En la parte superior de la huaca hemos encontrado 25 tumbas que tenían alrededor de 100 objetos de cerámica, innumerables textiles, ligeramente huaqueados, pero los objetos sumamente preciados, muy, muy interesantes, muy, muy hermosos. Cabe señalar que estos terrenos albergaron a la Fera Internacional del Pacífico en la década de los 80.